No mames, que el internet es un pichoteco Si, parce, mire, busquen YouTube, a ver ¿Qué busco? Pues a ver si se sabe Me estar así transmitiendo ¿Y qué hago? ¿Qué busco, pendejo? Es un... Mira, yo busco para desaparecer el canal ¿Qué busco? Ponga José Wilmer, re estrepo Recuerde ¿Dolo? Con ser espacio De Wilmer U Con la U Uy, no sé ni qué se ha ido U, U No, no me ha aparecido Wilmer Y Wilmer Recipo Ches Trés No, no sé Creo que es el pichoteco No La avería No sé A ver si me aparece Escribo en el chat algo Escribo en el chat algo Que no es ofensivo, perro De pronto Y si sale me cago Mira Nada que sale A ver ya no sale Bueno en caso es que se me va a meter Pero se me va a dar una rola Desactivó el micro No, 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 no Debe ir activado Ok Si apareció, si apareció Si apareció Si Que pedo, que pedo Que pedo, que pedo Esto si Esta otra vez Que pedo, que pedo, que pedo ¿Cuál es la clasificatoria? No, clasificatoria todavía no Me da miedo Un doble de cuadros por un momento Entonces Espero que se me ha isolation Que pedo, que pedo, que pedo Que pedo, que pedo Que pedo, que pedo Vamos a tomar algo Vamos a salir Ahí está mi compañero Alex Vamos a echar una partidita de clasificatoria Aquí está el mundo Quiero ser ahí un chiquillos Quiero pintarlo Quiero pintarlo Es que sería chicas Quiero bailar Se dijo que no baila Se dijo que se arraigla Se dijo que se arraigla No, pues Tan, 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 tan ¡Pulga! ¡Pulga! Y se dice la aplicación Chicos vamos a empezar a una nueva partidita Con mi compañero Alex ¿Qué es eso? Creo que puedo verla bien Quizás, hermano Mi compañero ya al inicio Yo tengo un poquito de relajo Lo relajo, guiado Vamos para abajo porque allá abajo, que bien Acá me cogí súper bien Entonces, porque me... Uh, estoy flotando Estamos flotando No, 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 no Hola, perro, estoy aquí, estoy aquí Uf, leo ¿Qué se ve ahí, chicas? ¿Vaya a uno? ¿Yo lo mataron así? No, sí, acá al lado soy yo Sí, ¿por qué acá hay uno? Y lo matan ¿Ese aquí tenía? ¿Ese tiene? ¿No es cupido? ¿Qué mierda? Tiene in-boot Pinche hacker Pinche hacker Pinche hacker Chicos Chicos, vieron Pinche hacker Pinche hacker Pinche hacker Pinche man que mierda Pinche hacker Parse va a tener una escopeta No puedo mirar los otros menes ¿No puedo mirar los otros menes? ¿Por qué son muertos? ¿No están muertos? Solo hay este unido No, es dos No, y solo hay este unido No hay que ser más cuatro Ah, la vida, de verdad Derrota Derrota Solo por Juan Por Juan No recobres, me llamo A ver, ya siento Ya lo recojo Aparte se se terminó el directo No mames Que se vaya a terminar el directo No mames Que se vaya a terminar el directo No mames No mames Ya está muerto ese pinche pedazo Sigo, 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 sigo Sigo, sigo, sigo Sigo, sigo Sigo, sigo Vamos con la car 98 a campear Yo con la car 98 Yo con la car 98 Colado 9, chicos Vamos a hacer Vaya, por con esta me voy a ir yo Mírense con la cual me voy Mire, con ese resto de gluz Yo también necesito gluz Ya por mírense con cual me voy Yo también Si, vamos a algo Pa' disparar Ya por Ustedes en mis aires Ustedes en los aires Vamos a quedar acá abajo Mirándose Ya que me encontré Bueno, muy para arriba Allí hay uno ¿Dónde? Por acá no hay nadie Ah, por donde está usted Ya lo vi, perro Ah, la verga Chicos, ¿vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Está el pinche pedazo Voy a mirar la cara Muy menea Lo estoy bajando, rey d'arto S90 y ve Parce Parce, tengo una acá Dime, rígame Rígame, rígame, rígame Toma Rígame, rígame Perro Si no, me ve Me ve Rígame Rígame Unica grosería Es que lo comí Van en el directo We put Por eso le dijeron Por su poquita Y solo que usted O sea, el pinche Man Por si acaso Y la zona ¿Qué? Uy, madre Que verdad La zona Pinche banco Uy Uy Mi pinche banco ¿Cómo va a ser eso? Pero el mío Se la dio ¿Viste? Yo estoy la guiado No, 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 no No, 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 no Pinche banco Parce, estoy re Re manqueando No, si me matan Me matan Mi pinche banco Parce, estoy re lagueado ¿Qué crees? ¿Viste aquí en este? No, 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 no Las seis deje Las seis deje No, no, no No, no No, no Hay pues un chaleco Tendeja ¡Oh, parce, estoy Parce, estoy fuera de la zona! Listo Parce, estoy fuera de la zona Parce, estoy fuera de la zona Estamos fuera de la zona Arriba, Jean Paul Señora Ya subo Mira el perro ahí, mira el perro ahí Puto, ya lo pido ¡Oh! ¡Qué hit shot! ¡Qué hit shot, chicos! ¡Oh! ¡Qué hit shot! Ya llegó el otro Jean Paul, matelo rápido Parce, tengo que revivir a un compañero que está aquí Quieto, quieto el perro Ya lo vi Ya te quiero Pero ¿dónde estás? Tengo que subir por acá, así o así ¡Oh! ¡La corronea! Ya, ya salve No se salga el pi ¿Dónde está el men? ¡No, güey! ¡No, no, no, no! ¡Que lo matan, Paul! ¡Que lo matan! ¡Cúrame, cúrame! ¿Dónde está usted? ¡Abajo! ¡Papá! ¡Sí, va! ¡Uy, jue! ¡Acá hay otro! ¡Uy, uy, uy! ¡Está retocó! ¡Está retocó! ¡No! ¡No te he hecho esto! ¡No recállame! ¡No te he hecho esto! 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 ¡Verdad! ¡No te he hecho esto! ¡No te he hecho esto! ¡Sí, va! ¡Sí, va! ¡Que lo 89! ¡No te he hecho esto! El perro está ahí. El perro está ahí, perro. ¿Cuál está ahí? Está ahí. Va por ahí. Está ahí, está ahí. No, ya no está. Nos va a rodear. Yo sí creo. Me da mi chica acá en mi cielo. Porque yo tengo que curarme. Eso. Me robó los botequines. Pendejo, no me jona. Ay, nos quedan dos. Vamos acá, acá y por aquí. Vamos a poner un charco antiguo de las cosas. En granadas. Las máquinas de planta guía, ¿no? Sí, eso sería genial. Pocas frespa en granadas. Yo tengo dos. Yo tengo 21 glúes. Tengo 17 glúes. Vamos a... Qué pindijo, Arací. A ver, yo sé... Parce, soy el único que salí. Sí, yo sé. Parce, si me matan, es su culpa. Qué falsa... Ah, mierda. Venga pa' acá, pendejo. Parce, estoy arriba campeando. Allá hay un campero. Yo también, ya lo vi. Ya lo vi yo. Yo también, pero por acá. Venga pa' acá, pero ahí. Venga el campero. ¿Viste usted? Acá arriba. Venga pa' acá, ¿dónde estoy yo? ¿Puedo que me cubra? ¡Muasa! Derribado. Eso, derribado. Hay un campero arriba. No te escapas, perro. Mi primer clip. Hijo de su madre. A ver si lo tengo... Tengo la... Tengo el... Lo tengo apuntando. Vamos por... Está allá. Voy al ataque ya. Parce, alguien se murió. Llevo... Llevo granada en mano. El men está arriba, así que... Tendrán que salir aquí. ¡Ah, parce, ven ahí! ¡Uy, ven ahí! Puso el reflux. Puso el reflux. Bloca. Lo maté. ¡Eso! Eso, eso, eso. Vamos bien, vamos bien. Se lo maté yo. Ya, porra, mi lindosa. Parece que lo pueden... Descubrir por su nombre. Bueno. Vamos a apurar... Apurar, ¿no? ¿Verdad? Yo no. Yo sí, ya pues. Vamos a apurar, ¿verdad? 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 Vamos a apurar, ¿verdad?